Bueno, estamos con Eduardo Nashi y con Miguel Livares, quienes han sido oficialmente puestos por el Intendente Pablo Petreca a cargo de lo que es el área de Defensa Civil, Eduardo. Bueno, y un poco más allá de la presentación formal, porque el trabajo ya lo venían realizando, es recordar, aprovechar para recordarles a los vecinos qué es Defensa Civil, cuál es la función que cumple y demás. Claro, muy bien lo que decís, porque sí, es cierto, ya lo veníamos haciendo, nada más que ahora, sin la responsabilidad del problema de tránsito, nos vamos a dedicar más plenamente a todo lo que tiene que ver con el área de Defensa Civil. Y lo primero que vamos a salir a hacer es justamente a dar charlas, tanto a la sociedad de fomento como a las escuelas, vamos a invitar, para explicar qué es verdaderamente la Defensa Civil. La Defensa Civil, en realidad, lo que es, son personas que se dedican a organizar el resto de la sociedad para que el día que hay una situación de emergencias o catástrofe, que podamos actuar todos en conjunto y organizadamente. La respuesta que dimos el año pasado ante la problemática y que se nos venía la inundación encima, que al final no fue, no llegó, si bien fue rural, convengamos que los campos de Junín sufrieron y sufrieron muchísimo, bueno, ahí ya es muy difícil de evitar, pero en lo que fue el casco urbano, la defensa del casco urbano, con 24 kilómetros de alteo, nada más ni nada menos, donde confluían muchos equipos de trabajo, de talleres, de obras públicas, de salud, de bienestar social, asistiendo a muchas personas que tenían problemas, que estaban en barrios con situaciones críticas. Bueno, toda esa coordinación llega justamente desde el área de Defensa Civil. Cada vez que pasa algo, no importa el horario, no hay que andar llamándolos, nosotros nos ubicamos en el lugar, ahora estamos acá, en Atención Ciudadana, desde allí les vamos a dar las directivas que hay que hacer para no superponer las tareas, y ellos no tienen ningún problema en sacrificarte por la sociedad, ¿no? Y también, bueno, aprovechar para pedirle a la gente, a los ciudadanos, que colaboren con esto cuando hay una tormenta, que a veces tienen que ir a buscar a un chico a la casa de un amigo, y salen con el vehículo, puede caer un cable. Cuando pasa algo, tratar de no salir mucho a la calle, más viento, como ha pasado en estos días últimamente, ¿no? Vamos a, justamente vamos a ofrecer a la sociedad de fomento para acercarnos a los barrios a explicarles todo este tipo de actividades que se pueden hacer, para ser una sociedad que ante estas problemáticas respondamos de una manera más organizada. El contacto, bueno, el 103, fundamental, el teléfono, y si no, los demás teléfonos de la municipalidad, pero fundamentalmente el 103.